Mauro Rodríguez, Vigo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Es habitual eso de que le hagas preguntas a Abel Caballero y que no le dé la gana contestar? ¿Aquellas preguntas que considera incómodas? Bueno, a mí casi no me contesta ninguna pregunta. Los cobardes es lo que tienen. Y Abel Caballero es un cobarde. No es un insulto, sino es un calificativo de una persona de falta. Y es lo que tiene este señor, es un cobarde. Este señor tiene sus, como todo el mundo aquí en Vigo sabe, en sus medios comprados, donde pone su publicidad, donde pone en este medio nosotros lo que defendemos la libertad, defendemos que cualquier persona pueda venir aquí y hacemos preguntas incómodas. Nosotros no le preguntamos a este señor cómo pasa el cumpleaños, por ejemplo, o cosas de estas. Y entonces esto molesta. Bueno, Mauro, cuéntanos, ¿en qué consisten estas ayudas escolares que ha presentado hoy Abel Caballero? Las ayudas consisten en que le va a dar 205 euros a cada niño o niña. Depende, si una familia tiene cuatro niños, pues tendrá esos, multipliquemos 205 por esos cuatro. Entonces, no importa la renta per cápita, no importa que un padre o una madre gane en total unos 100.000 euros, 300.000 euros, que una familia que gane el salario mínimo. Da igual, le van a dar la misma. Así, a cualquiera, sin presentar ningún tipo de documentación, por el mero hecho de estar empadronado y tener hijos en edad escolar, ya tienes derecho a esa paga. Correcto. Si después, por ejemplo, lo que tienes que llevar son las faturas, con la picaresca de que veremos si alguna persona que haya comprado esto no compra otra cosa. Hay que recordar que este es el señor de las luces. Este es el señor que dice que su partido nos manda a pagar los escaparates a las 10 de la noche y él dice que los va a pagar a las 12 y media de la noche las luces de Navidad. Estas son las incoherencias del Partido Socialista, que él niega a ser del Partido Socialista cuando está aquí y después adora a Pedro Sánchez y dice que Pedro Sánchez casi inventó el mundo. Bueno, hablando de incoherencias y ese doble rasero, hace unas semanas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que en el inicio del curso se alcanzaba un récord histórico de ayudas. El programa Accede subvención a los libros de texto con una partida de 50 millones de euros y además incrementó las becas hasta los 226 millones de euros. Así lo decía. En este lugar, muy importante, hemos aprobado el mayor paquete de becas y ayudas escolares de la historia de la Comunidad de Madrid, que estará dotado con 226 millones y que va a beneficiar a más de 600.000 familias madrileñas, en concreto a 609.000. Además, ellas son todas familias especialmente con rentas bajas y medias. Esto significa 91 millones más que el curso pasado, un 68% más. Y además están destinadas a todas las etapas, desde el propio comedor a segunda oportunidad, al plan Accede y para todas estas necesidades. Somos conscientes de que las familias se enfrentan a un curso que va a ser muy complicado, con un importante incremento en los precios y por eso hemos realizado esta apuesta, este fuerte impulso por la igualdad de oportunidades, que es uno de los pilares de nuestra política educativa, junto con la calidad de la enseñanza y la libertad de elección. Ante este anuncio de Ayuso, la izquierda arremetió contra ella, argumentando que estaba concediendo becas, no solamente a las rentas más bajas, sino también a las rentas medias, que, como decimos, están sufriendo los efectos de esta crisis. El Grupo Socialista en el Senado presentó una moción en contra de esas becas que fueron criticadas por la propia ministra de Educación, Pilar Alegría. Es una propuesta carente de todo sentido común, pero, sobre todo, es una barbaridad. Una barbaridad que consiste, con una mano, quitarle a esas clases trabajadoras, a esas clases medias, lo que pagan de sus impuestos, ese dinero público, para dárselo a unos pocos. A unos pocos que cobran más de 100.000 euros y que, desde luego, no tienen ningún problema para que sus hijos vayan a la escuela. ¡Esa es el verdadero programa del Partido Popular! ...el euros resultó que no era cierto, pero es igual, como mensaje ya le sirvió. Don Mauro, ¿qué le parece eso de que los socialistas ataquen lo que Isabel Díaz Ayuso hace aquí en Madrid y luego haya un socialista en Vigo, como Abel Caballero, y copie ese tipo de medidas también? Estoy que añadir que este señor es el presidente de la FEM de todos los alcaldes. Aparte de bailar y hacer el ridículo, como hace cada vez que va a los programas de televisión, pues este señor, que hay que recordar que en verano rentaba al alcalde de Madrid para un duelo de baile. Esto es lo que tenemos en Vigo. La gente en Vigo, pues estamos un poco... Bueno, vivimos en esa burbuja del tema. Pero aquí, volviendo a lo que se nos centra, aquí se da cuenta de que este señor lo que busca es comprar votos. Ha visto que la medida de Isabel Díaz Ayuso es acertada, es una medida en que se puede ayudar, pues él me la copia. Pero claro, me imagino que Pedro Sánchez lo cesará, le quitará ser presidente de la FEM y que, bueno, porque si no, no se puede entender lo que está pasando en esta ciudad. Que este señor critiquen por un lado y después lo copien. Me parece una buena medida que se ve, pero yo creo que se debería intentar pasar unas rentas más altas según la necesidad. Pero ya veis que aquí es imposible. Con este señor, primero, no razona. Es un señor que, ante todos la negativa, cuando le preguntas algo que no le gusta, y habitualmente lo que hacemos es preguntar cosas incómodas, porque es lo que hacemos, pero no solo a él, sino a todos. Y hay que recordar que la Sulta de Galicia da ayudas para los libres escolares. O sea, da ayudas. Lo que pasa es que él la sopia, él hace todo, y la Sulta es muy mala, y él se ha llegado a decir que es el presidente de la Sulta en vivo. O sea, como su propia República Bananera y que se autoproclama presidente de la Sulta. O sea, esto es así de fuerte. Claro, hay que recordar que en el año 97 le dieron una sobada a él como candidato del Partido Socialista, que fue el ridículo más grande que hizo el Partido Socialista, solo igualado por su sobrino en las últimas elecciones cuando el presidente Feijóo quedó en el tercer puesto, subiendo el bloque nacionalista por encima de ellos. Esto es lo que hay. Pero claro, este es el populismo, esto es lo que se proclama también a veces en Venezuela, en Javier. Bueno, don Mauro, supongo que seguirá yendo usted a las ruedas de prensa de don Abel Caballero a pesar de que no le conteste a sus preguntas, ¿no? Por supuesto. Y solo quiero haceros un apunte que la ministra que se presentó por vivo, la ministra, la señora Yolanda, que el otro día hablaba de la cesta de la compra y hablaba de las pequeñas compras, nosotros la encontramos en el corte inglés comprando. Creo que el corte inglés debe ser una pequeña superficie, ¿no? Porque ella dice que compraba en pequeñas superficies y en verano nos la encontramos aquí comprando en una pequeña superficie. La señora de Ferrol, que es diputada por Pontevedra y que compra en el corte inglés, no siento hacer publicidad, pero es un apunte que os doy también de qué cara que esta señora que vende y dice yo compro en la pequeña superficie. Debe ser que el corte inglés es una pequeña superficie. Efectivamente, hemos visto esa imagen. Don Mauro Rodríguez, el director de Hermes Televisión, gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Un placer, Javier. Se os quiere aquí siempre. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.